Se vienen dos cambios en Peñarol, se va a venir Agustín Álvarez-Bualas y el Kike Cristian Ulibera. Acá va a ir a buscar la Canovio para Peñarol, tiró, rebotó, intenta por la pelota Aguirre Garay, Aguirre Garay va a levantar el centro, ahí viene el centro, saca Barbosa con un golpe de cabeza, 37 minutos. Van a haber dos cambios más en Peñarol, ahí va a venir otro envío de Canovio, Canovio va colocando la pelota, sacan hacia atrás, centro para Bentancur, no llega Rubén Bentancur, saca la pelota entonces, Fénix para la contra, atención con esto, va a picar Vega, se va a acomodar para recibir la pelota al Lolo, balón que viene sobre el sector de la derecha, avanzando Fénix, busca meterse en el área de Peñarol, va avanzando Lolo, tiró, la pelota sale sobre el área, tiene que definir, ahí está, pegó en el palo, está el gol de Fénix, ahí está, gol, gol, Vega, gol, ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! Fénix, Gonzalo Vega, Gonzalo Vega marca los 38 minutos, en una jugada entreverada, con palo, con Volpi, yendo por el piso como gato entre la leña, la oportunidad quedó para Vega, que convirtió, y marcó el gol de la apertura, se pone en ventaja el conjunto de Capurro que sale cantando bajo la lluvia, lo hace Gonzalo Vega, Fénix 1, Peñarol 0, en el cierre del partido. Totalmente quedado el fondo de Peñarol, totalmente lento, falto de reacción, en diferentes momentos pudo haber cortado una jugada, en la que hay una tajada descomunal del arquero, una tajada en realidad con el pie, la pelota la salva con la suela del zapato derecho, demasiado rebotes, poca reacción de los jugadores de Peñarol, y el último toque lo da Vega. Señores, Fénix se encuentra con un rebote del área chica, y Vega con el arco de frente para definir, en un equipo que había mejorado en el segundo tiempo, lo había tenido Pereira, Pereira en el palo, después Pereira en la pierna de Volpi, y después Vega, que dice que sí, bueno, Fénix se encuentra en el final con esta ventaja como para ganarlo. ¡Golazo de Cololón! Sport 8-90 ¡Golazo de Cololón! Gracias por ver el video.